El gobernador El gobernador El gobernador Primitivo Fede Busco el gobernador Por este regalo que hicieron Esta donación de la cocinita Que son unos gobernadores Como esos no volven a ser mal Me los mejores gobernadores Los alcaldes Que ellos me los cuiden Es que el gobernador va a tener Mucho triunfo Y que sepan, es el gobernador El gobernador de todo el mundo De los pobres Porque el es un gobernador muy bueno Y todos ustedes Y yo les doy las gracias Por este regalo que me hicieron Que ellos quieren Y por lo tanto, estén muy agradecidos Y espero que el Alguna venga para acá Y me vea casita Que ustedes siguen viniendo A una cocina La bombona Con yo Y muchas cosas cholenta Gracias por ver ¡Gracias!